¡Ja ja ja ja. ¡Ja ja ja! ¡Pororo! ¡Oh! Creo que es muy traviego. ¡Ja ja ja! ¡Wow! Esto es increíble. Pororo está disfrutando leer un libro. Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo ¡No me empujes! ¡Quiero leerlo solo! ¡Está bien, Cron! Creo que lo podemos leer juntos Toma Y cuando te detengas ¡Devuélvemelo! Y cuando te detengas ¡Ya basta! Así es como se hace Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido Pero las rocas pueden ser peligrosas Así que debes bajar la velocidad poco a poco ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! De repente empezó a caer mucha nieve Solo fue un sueño ¡Está nevando! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Krong! 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 ¿Dónde te habías metido? ¡Krong! Lo siento, Krong. Krong es muy travieso, pero es un hermanito muy especial para Pororo. ¡Krong! Hoy presentamos Los Sentimos, Lupi. Pororo y sus amigos están jugando. Veamos cómo lo hacen. ¡Cuidado! ¡Tenemos que ganar! Lupi está pintando a sus amigos mientras juegan. ¡Krong! ¡Krong! Pororo, ¿estás bien? Pororo, ¿estás bien? Pagarán por eso. ¡Tomen esto! ¡En el blanco! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Muy bien! ¡Dos en fila! ¡Cranc! ¡Atrápame si pones! ¡Cranc! ¡Párono! ¡Miren lo que le hicieron a la bonita pintura de Lupi! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Se cayó! ¡Cranc! ¡Oh, cielos! La pintura está arruinada. Y Lupi trabajó muy duro en ella. ¡Si la limpiamos, quedará bien! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡No fue mi intención hacer eso! ¡Lo sentimos, Lupi! ¡Cranc! ¡Está bien! ¡Sólo fue un accidente! Al día siguiente, los amigos estaban en el parque. ¡Ya estamos ahora! ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Quieres ir al tobogán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Cranc! ¡Vamos a empujar a Lupi en el columpio! ¡Cranc! Porque me siento mal por haber dañado su pintura. ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Lupi! ¿Quieres que te empujemos? ¡Cranc! ¡Cranc! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Lista? ¡Lista! ¡Cranc! ¿Qué tal esto? ¿No es divertido? ¡Cranc! ¡Más fuerte! ¡Cranc! ¡Este me ha sido más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Oh no! ¡Lupi se cayó del columpio! ¡Lupi! ¡Estás bien! ¡No! ¡No estoy bien! ¡No volveré a jugar con ustedes! ¡Cranc! ¡Lupi debe estar muy molesta! ¡Me siento tan mal! ¡Cranc! ¡Cranc! Pororo y Cranc estaban preocupados por Luke. ¿Habrá alguna manera de hacer que Lupi nos perdone? ¡Cranc! ¿Cranc? ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Flores? ¡Tienes razón! ¡Lupi ama las flores! Pororo y Cranc fueron a casa de Lupi con un ramo de flores. ¡Lupi! ¡Cranc! ¿Qué quieren? Sentimos mucho lo que pasó. Así que te trajimos un regalo. ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Huele maravilloso! ¿Estabas limpiando? ¡Nosotros lo haremos por ti! ¡Cranc! ¡No tienen que hacerlo! ¡Cranc! ¡Cranc! Yo quitaré el polvo y tú limpia las ventanas y las mesas. ¡Cranc! 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 ¡De acuerdo! ¡Haré un delicioso pastel para ustedes! ¡Está lista! ¿Quieren compartirla con los demás? ¡Ok! ¡Cranc! ¡Iré a invitar a todos los demás! ¡Seguro! ¡Nos quedaremos a terminar de limpiar! ¡Cranc! 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 ¡Huele deliciosa! ¡No podemos! ¡Esperemos por los demás, Cranc! ¡Cranc! 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 ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Oh, hielos! Bueno, creo que no haría daño probarla. ¡Deliciosa! ¡Tan deliciosa! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Guau! ¡Está tan deliciosa! ¡Cranc! ¡Muy bien! ¡Tan solo otra mordida y ya! ¡Cranc! ¡Oh! ¡Cranc! ¡No las comimos todas! ¡Oh! ¡Páraro! ¡Cranc! ¿Qué hacemos? ¡Cranc! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Cranc! ¡Prepararé otra! ¡Cranc! Mientras tanto, tienes que retrasar a Lupi y ganar tiempo. ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Cuento contigo! ¡Cranc! ¿Ahora cómo hago un pastel? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Mia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cranc! ¡Cranc fue a buscar a Lupi! ¡Cranc! ¡No puedo esperar por ese pastel! ¡Cranc! ¿Qué haces aquí? ¡Cranc! 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 ¿Qué? ¿Te gustaría ir al parque? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Pero yo quiero comer pastel ahora! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Por qué, Cranc? ¡Cranc! 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 ¿El pastel sabrá mejor si lo comemos luego de ejercitar? ¡Es un buen argumento! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde está Porro? ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Qué? ¿Volvió a casa? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Oops! ¡Le puse demasiado! ¡Oh! ¡Ah! ¡A los huevos! ¡Ah! 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 ¡No puedo hacer esto! Pero debo hacerlo por el bien de Lupi Porro lo hizo lo mejor que pudo Pero siguió cometiendo errores ¡Esto se ve muy bien para mí! Debo darme prisa y hornearlo Lo pongo en el horno Esto debe ser suficiente Ahora solo tengo que hacer el glaseado ¿Qué quieren jugar? ¿Qué les parece a las escondidas? ¡Soy la querida! ¡Sí! ¡Escogemos quién cuenta! ¡Cranc! 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 ¿Tú quieres contar? ¡Cranc! ¡Muy bien! Cranc contó muy lento a propósito ¡Cranc! ¡Cuánto más va a contar! ¡Cranc! 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 ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Cranc! 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 ¿Qué sucede, Eddy? Creo que Cranc me acaba de ver, Roddy ¿De verdad? ¡Sí! Déjame ver ¡Cranc! 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 ¡Va en otra dirección! ¿De veras? ¡Cranc! ¡Pero estoy seguro de que me dio! ¡Cranc! 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 Cansados, los amigos salieron porque Cranc estaba tardando mucho ¡Cranc! Vayamos a comer pastel ahora ¡Tengo mucha hambre! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Cranc! 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 ¿Por qué no jugamos de nuevo luego del pastel? ¡Sí! ¡A Cranc! ¡Cranc! 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 ¡Espéranos! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Cranc se adelantó a la casa de Lupi para advertir a Pororo! ¿Tendrá Pororo listo el pastel? ¡Oh! ¡Ese es el hora quemado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quemó todo! Lo cubriré todo con glaseado. Nadie lo notará. ¡Me parece que se ve muy bien! ¡Poyo yo! ¡Cranc! ¿Todos ya vienen? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Está bien, Cranc! ¡Terminé de hacer el pastel! ¡Cranc! ¡Cranc! ¡No he guardado los utensilios! ¡Oh, no! ¡Cranc! ¡Tienes que retrasarlos! ¡Cranc! ¡Debo terminar esto antes de que Lupi llegue! Pororo se apresura y trata de esconder el desorden. ¿Me pregunto si Pororo estará aquí? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos! ¡Cranc! ¡Han gustado sabroso! ¡Cranc! 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 ¿Qué sucede? ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Quieres abrir la puerta? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Gracias, Cranc! ¡Oh, Cranc! ¡Cranc! ¿Qué está sucediendo? ¡Cranc! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! Creo que Cranc está muy enfermo. Yo creo que está actuando. Estoy de acuerdo. Cranc trama algo. Oye, Harry. Hay una forma de asegurarse. Está muy enfermo. Necesita una inyección. Busquemos una aguja, chicos. ¡Cranc! ¡Cranc! ¿Estás mejor ahora? ¡Cranc! ¡Cranc! ¡Qué bueno! ¡Pasen, chicos! ¡Todos están aquí! ¡Oh! ¡Entren! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡No puedo esperar por ese pastel! ¡Ajá! ¡Los pasteles de Lupi son deliciosos! ¡Solo un minuto! Voy a buscar el pastel que preparé. ¡Lupi! ¡Tengo el pastel aquí! ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¡Ese no parece el pastel que preparé hace rato! ¿Pero qué dices? ¡Sin duda es un pastel de Lupi! ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a comer pastel! ¡Gracias, Lupi! ¡Gracias! ¡Este pastel sabe raro! ¿Rara? ¡Sabe horrible! ¿Qué? ¿Qué? Pero el pastel me sabe muy bien. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Lo siento, Lupi! ¡Cranc! Al parecer, Pororo y Kron hicieron que Lupi se molestara de nuevo. ¡Carabatos de broma! ¡Es una tarde relajante! Pororo toma una siesta. Pero, ¿qué hace Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hacabatos de hewn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muha! ¡Muha! Cronk! 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 ¡Hola, Lupi! ¡Hola! ¡Prueba este pastel! ¡Vaya, es un pastel! ¡Pero tu cara está...! ¿Quién tiene tu cara? ¡Mi cara! ¡Kronk! ¡Es Kronk! Tomamos pastel. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No puede ser! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Llégate quieto! ¡Kronk, Kronk! Pororo y Kronk de nuevo se meten en problemas. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Quédate quieto! ¿Eh? ¿Adónde fue? ¡Propo ¡Shhh! ¡Kronk! ¡Te atrapé! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Cruc, cruc, cruc! ¡Ay, no! ¡Cruc, cruc, cruc! ¡Por favor, ya basta! ¿Podrían ver cómo se ve su cara? ¿Nuestras caras? ¡Están muy sucios! ¡Dense una ducha! ¡Está bien! ¡Pororo, por favor! ¡Está bien! ¡No dejan de jugar! Pororo y Kronk se ríen y sonríen de nuevo con caras limpias ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No peles más! 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 Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Si te sientes solo No te preocupes Si estás triste, sé fuerte Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no Ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no Ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no Ya no seas cruñón Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos Si tienes miedo no te preocupes Si te duele sé fuerte La 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 canta una canción Baila, 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 bailando al son La 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 canta una canción Baila, 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 bailando al son Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos Moviendo las manos Saluda Con una sonrisa Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos 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 El Cuaterno Mágico ¡Tonk, Tonk! ¡Hola, Cororo! Traje de vuelta el libro que me prestaste Puedes ponerlo en el librero de allá ¡Bien! ¿Qué es eso? Es mi Cuaderno Mágico Si dibujas algo en él, entonces lo mismo ¡Tonk, Tonk! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Me puedes prestar otro libro, Tonk, Tonk? ¡Claro! ¿Por qué no? Toma uno de librero Pororo, ese es el Cuaderno Mágico ¡Tonk, Tonk! ¡Adiós! ¡Adiós! Empezaré de nuevo Pororo volvió a casa con el Cuaderno Mágico ¡Cronk! ¡Ya llegué! ¡Pororo! ¿Qué es todo esto? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Me caí por culpa de tus juguetes, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡La casa es un desastre! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡No te lo diré! Gronk de verdad se cayó como en el dibujo que hizo en el cuaderno mágico. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Hoy haremos una carrera de trileo, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¡Lo olvidé! No lo olvidaste. Es que te da miedo perder contra mí. ¿Qué? ¡Nadie vence mi trineo! Creo que cambiarás de parecer al ver esto. ¡Es el trineo nuevo del inventor genio Eddy! ¿Crees que tu trineo tiene una oportunidad contra mí? Chicos, ¡vamos rápido! Espérenme un momento. ¡Vuelvo enseguida! ¡Aquí está! ¡Pororo! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ya voy! Pororo y sus amigos están en la colina para empezar la carrera de trineos. Puedes rendirte si no crees que ganarás. ¡Cronk! ¡Preocúpate por ti mismo! Voy allá. No te preocupes, Cronk. Seguro que ganaremos. ¡Cronk! ¡Tres! ¡Una! ¡Cronk! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Vamos a ganar! Un trineo sí que es el mejor! ¡Así es! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Nos vemos aquí! ¡Sí! ¡Nos vemos luego! ¡Primer lugar! ¡Segundo lugar! ¡Tercero! Te dije que mi trineo era el mejor. ¿Qué les parece si vamos a pescar? ¿Pescar? Ok, ahora puedo presumir posibilidades. Atraparé un pescado más grande que el tuyo. ¿Qué? ¿Podrían los dos parar? Vaya. Los amigos están pescando en el lago de hielo. ¡Pesqué uno! ¡Yo también! ¡Guau! ¡Es grande! ¡Sí! Siempre lo logras, el pescado más pequeño. Al menos atrapé uno. ¡Tú ni siquiera eso! Solo espera. Mira, esto es a lo que se le llama un pescado, ¿no lo crees? Atrapé uno más grande. Por oro, soy el mejor. Tengo que ir a casa. Volveré pronto. Me dibujaré pescando un pez enorme. ¿Por qué huele tan feo? ¡Cronk! 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 Cronk, ¿no crees que deberías ir al baño? ¡Cronk! 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 ¡Terminé! ¡Sí, eso es suficiente! ¡Me voy! ¡Cronk! 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 ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¡Fue al baño deprisa, Kronk! ¡Kronk! ¡Te veré allá! ¡Ven al lago cuando termines! ¿Ya regresé? Creo que empezaré de nuevo. Inténtalo por oro. ¡Pescaré el más grande de todos! ¡Ayúdenme con este! ¡Es muy fuerte! ¡Hay que ayudarle, amigo! ¡Ayúdenme con este tiburón! ¡Ay, no! Kronk está dibujando en el cuaderno mágico. Esta vez, Kronk dibujó una sandía. ¡Miren, ¿qué es eso? ¡Es una sandía! ¡No! ¿Qué hacemos ahora? ¡Los tengo! ¡Gracias, Tonto! Hola, amigos. Gracias a la Maya están todos bien. ¡Esperen! ¿Eh? ¡Gracias! Díganme, ¿qué fue lo que pasó? Un tiburón apareció en el lago. Una gran sandía cayó. Pasan cosas muy extrañas. ¿Cómo pasó todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Cran! 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 ¿Cran? ¿Ah? Es... Kronk, ¿puedo ver eso? ¿Kran? ¡Kran! ¡Kran! Oye, este es mi cuaderno mágico. ¿Cómo pudiste conseguir esto? ¿En serio? Seguro que sí. Miren esto. ¿Kronk bromeaba al dibujar en tu cuaderno mágico? ¡Kronk, algo malo pudo haber pasado! ¿Verdad? ¡Kran! Y este es el cuaderno de Tung-Tung. No vuelvas a hacer una broma así nunca. O la verdad, yo soy el que trajo ese cuaderno. Lo lamento. ¿Qué? Le pedí prestado un libro a Tung-Tung y tomé el cuaderno por error. Pero su magia es tan genial que seguí dibujando. Por oro, por gelo. Kronk, nos equivocamos. Perdón. Perdónanos, Kronk. Perdón, Kronk. Kronk. Tung-Tung, perdón por no decirte que lo había tomado. Lo bueno es que nadie salió herido. Y como Pororo se disculpó, hay que perdonarlo también. Ok. Nadie es perfecto. Todo el mundo cometa errores. No hay problema. Me alegra tener mi cuaderno de vuelta. ¡Tung-Tung! ¿Me lo podrías prestar un día más? ¿Qué? ¿Para que hagas una broma más? No, no. Por favor, sí. De acuerdo. Toma. Oigan, amigos. Nos vemos después. Eso me preocupa. ¿Qué hará Pororo con el cuaderno mágico esta vez? A la mañana siguiente, Pororo fue a casa de Tung-Tung. ¡Tung-Tung! Vine a devolverte tu cuaderno mágico. Toma. Gracias. Tengo algo que hacer, así que ya me voy. Ok. ¡Nos vemos! Adiós. Veamos qué dibujos hizo. Así que esto fue lo que pasó. Parece que los amigos se divertirán jugando hoy en el parque. Como el dibujo que Pororo hizo en su cuaderno mágico. Hoy presentamos Pororo, Cronk. ¡No peleen! Ya amaneció en la aldea Poron Poron. Veamos qué están haciendo Pororo y Cronk. Poron. Cronk. Cronk, Cronk. Cronk, Cronk. ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? ¡Cronk, Cronk! ¡Claro que no! Podrías romperlo, Cronk. ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué haces? ¿Cronk? ¿Cronk? Cronk está dibujando un castillo hecho de bloques. ¡Cronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Bien, como tú quieras. ¡Ajá! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk! ¡Ok, me detendré! ¡Cronk! ¡Qué divertido! ¡Una más no hará daño! ¡Cronk! 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 Lo siento, Cronk. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No fue intenso! ¡Lo siento! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cororo! ¡Cronk! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, plumas! ¿Están peleando otra vez? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Un accidente! ¡Cronk! Dejen de pelear. Y vamos a casa de Lupi. Lupi nos invitó a comer galletas. ¿Recuerdan? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Galletas recién salidas del horno! ¡Eres la mejor! ¡Eres deliciosas! ¡Ya terminé mis galletas! ¡Cronk! ¡Mira! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Deliciosa! Lo siento. Pensé que no la querías. ¡Cronk! 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 ¡Cronk se ve muy molesto! Y con toda la razón. Sí. Yo también estaría molesto. ¿En serio? Pororó fue a casa a buscar a Cronk. ¡Cronk! ¿Estará en el baño? ¡Cronk! ¡Cronk! Supongo que sigue molesto. ¡Ah! ¡Cronk! Si hago eso, de seguro me perdonará. ¡Cronk! ¡Oye, Cron! ¡Cronk! ¿No fue gracioso? Lamento lo de esta tarde. ¡Cronk! ¿No fue gracioso? ¡Cronk! ¿Dónde vas? ¡Cronk! ¡Pobby! ¡Cronk! ¿Dormirás en casa de Pobby? ¡Cronk! ¡Cronk! Lo siento, Cronk. No quería asustarte. ¡Cronk! Pero dije que lo lamento. ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo, Cronk se fue a casa de Pobby. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Cronk? ¿Qué haces aquí? ¡Cronk! 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 Oh, ¿quieres pasar la noche aquí? Oh, no. ¿Cronk, sigues enojado con Pororo? ¡Cronk! Oh, desearía que perdonaras a Pororo e hicieran las paces. Yo también. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué debemos hacer? No tenemos otra opción. Claro, puedes pasar la noche aquí. ¡Cronk! Pero quiero que mañana hagas las paces con Pororo, ¿de acuerdo? ¡Cronk, Cronk! ¿Te quedarás para siempre? ¡Cronk! Es un nuevo día. ¡Oh, me quedé dormido! ¿Me estás despierto, Cronk? Se me olvidó que durmió donde Pobby. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Pero no me importa. ¡Pororo! ¡Cronk! ¡Buenos días, Pororo! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Te traje galletas! ¿Dónde está Cronk? ¿Salió? Tienes razón, no lo veo. Le hice una broma, se enojó y se fue con Pobby. Ayer discutieron por la galleta, así que empecé en traerles estas hoy. ¡Pororo! ¡Haz las paces con Cronk! ¿Por qué? ¡Vivir solo es grandioso! ¡Galletas! ¡Guau! ¡Se ven deliciosas! ¡Me las comeré todas yo solo! ¡Muchas gracias, Lupi! ¿Crees que de verdad está bien? ¡Petty, sígueme! ¡Espera, Lupi! ¡Veamos cómo se siente de verdad! ¡Sí! ¡Oh, Cronk! ¡Lo sabía! ¡Pororo solo pretendía! ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Cronk! ¡Apuesto a que va a ver a Cronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Somos buenos amigos! 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 Debo calentar un poco más. ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh, eso suena muy divertido! Está bien, juguemos Yo quería ser el héroe Ok, comenzamos ¡Cronk! Está bien ¡Ah, el villano me atrapó! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Harry, no creo que este sea un musical Como quieran Bien, ahora me toca a mí ¡Prepárate, superhéroe Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk, cronk! No, Bobby, a eso le llamas actuar, estás exagerando ¿De verdad? Creo que soy un mal villano ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ahora, prepárate, supercronk! ¡Cronk, cronk! ¡Oh, oh! ¡Pediste con el láser! ¡Cronk, cronk! ¡Espera, cronk! Creo que el villano debería dar miedo ¡Ya regreso! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¿De qué te ríes, Cronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Bobby a ver a Cronk ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! Parece que se está divirtiendo mucho sin mí ¡Pororo! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Cronk, Pororo? Bueno... ¿Cronk? No lo necesito. Puedo correr solo. ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Cronk, cronk! ¿No quieres jugar más? ¡Cronk! ¿Qué pasa? Hace un momento reías a carcajadas. Creo que extrañas a Pororo. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Cronk! ¿Vino Pororo? ¡Cronk, cronk! ¡Es muy extraño! Desde que te fuiste, Cronk, Pororo ha estado triste. ¡Cronk! 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 ¿Dónde vas? ¡Cronk, cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! 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 ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Te veo luego, Tortuguita! ¡Tortuguita! ¡Tenemos que ganar! ¡Cronk! ¡Usamos las robomanos! ¡Cronk! ¡Cronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! ¡Si Cronk estuviera aquí! ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! 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 ¿Que por qué corro solo? ¡Porque te tardaste mucho, claro! ¡Y por eso también perdí! ¡Cronk! 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 Está bien. Acepto. Muy bien. Kronk, hagámoslo. Kronk, Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Es hora, Kronk! ¡Kronk! 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 Kronk, está aburrido. Pororo y Kronk fueron a visitar a Lupi a su casa. Lupi, ¿cuánto tiempo más? Ya están listas. Tomen, disfrútenlas. ¡Guau, se ve delicioso! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Lupi, es delicioso! ¡Eres la mejor! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Kronk! 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 ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Una vez más! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué pasa? ¡Kronk! ¡Intentemos otra cosa! ¡Kronk! ¡Así es como se hace! ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Kronk! 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 Ahora, después de mezclar, ponemos la harina. Toma. Hazlo. ¡Kronk! 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 ¿Estás bien? ¡Kronk! 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 Creo que necesitamos empezar desde el inicio. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¡Kronk! ¡No te entiendo! ¡Kronk! ¡Ay! ¡Kronk! ¡Oh! Rápidamente, Kronk se cansó de hacer galletas y se fue de casa de Lupi. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Te asusté? ¡Ah! ¡Espero un momento! ¡Kronk! 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 ¡Oh! ¡Esto es el helicóptero que hice! ¡Muy genial! ¡Kronk! 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 ¿Quieres que te enseñe cómo hacer juguetes? Mmm... ¡Ok! Esta vez, Eddy le enseñará a Kronk cómo hacer juguetes. Kronk, los helicópteros son difíciles. Empecemos con un reguilete. Kronk! Primero, debemos cortar el papel de colores así. Juntamos las esquinas en el centro. Y luego debes pegarlo a un alfiler así. Kronk, intenta hacer uno. Kronk, Kronk. Kronk. Por favor, presiona así. Y sostén con un alfiler. Así. ¿Te gusta? ¿No es sencillo? ¡Kronk! Kronk, Kronk. Pero los helicópteros son difíciles de hacer. Kronk, Kronk. También es divertido hacer reguiletes. Iré por más hojas de colores y materiales. Kronk. 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 Kronk, Kronk. Kronk. ¿Dónde estarán? Kronk. 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 Aquí estamos. Encontré. Ahora estoy listo, Kronk. ¿A dónde se fue? ¡Kronk! Kronk. Kronk fue a casa sin haber aprendido nada. Kronk. Oh, Kronk. Hagamos un muñeco de nieve juntos. Kronk, Kronk. Oye, ¿cómo estuvo Kronk? Aprendiste a hacer galletas. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk. Listo. Kronk. Terminé. Kronk, Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Son Popo y Pipi. Kronk, Kronk. Kronk. Papi. Hola, vivimos de visita. Popo, Pipi. Hola. ¿Pero qué son esos? Oh, ¿esos? Son muñecos de nieve. ¿Les gustan? ¿No son lindos? ¿Quién hizo este muñeco de nieve? ¡Trunk! ¡Trunk! ¡Es muy lindo! ¡Trunk! ¡Trunk! ¡Oye, miro que bien es lindo! ¡Enséñanos a ser muñecos de nieve! ¡Por favor, enséñanos! ¡Trunk! ¡Trunk! ¡Oh, es verdad! Quedamos de vernos con los amigos en el parque. Pipi y Popo, vengan con nosotros. ¡Trunk! 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 ¡No queremos ir! ¡Trunk! ¿Por qué? Sería divertido que vinieran. Haremos un muñeco de nieve. ¿No es así, Crunk? ¡Trunk! ¡Trunk! ¡Oh, claro! Crunk va a enseñarles cómo hacer los muñecos de nieve. ¡Trunk! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Creo que me iré. ¡Adiós! ¡Trunk! ¡Trunk! ¡No funciona! Seguimos haciendo esto y no es divertido. ¡Trunk! 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 ¡Ay, no! Popo y Pipi están cansados de aprender cómo se hacen los muñecos de nieve. ¡Ah! ¡Pipi! ¡Po-poo! 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 ¡Pi! ¡Po-poo! ¡Proc! ¡Po-poo! ¿Pi-poo? ¡Po-poo! 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 ¡Cronk! 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 ¿Qué le pasa? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Después de ver cómo actuaron Pipi y Popo, Cronk recordó cómo se portó con Lupi y Eddie. ¡Cronk! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Cronk! ¡Cronk! Cronk les dijo a Popo y Pipi lo que pasó hoy. ¡Cronk! ¿Quieres decirle a Lupi y a Eddie que lo sientes? ¡Te ayudaremos, Cronk! ¡Cronk! 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 Cronk recordó lo amable y paciente que fue Lupi. ¡Cronk! 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 Tendré cuidado. ¡Cronk! 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 Pipi, Pipi. ¡Cronk! Cronk, Popo y Pipi prepararon un regalo especial para Lupi y Eddie. ¡Cronk! 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 Amigos, hoy se ven muy cansados. ¿Acaso les pasó algo? Estaba ocupado arreglando algo que Cron rompió. Estaba ocupada limpiando la cocina porque Cron hizo un desastre cuando quiso enseñarle algo. ¿En serio? Sabía que eso pasaría. ¡Cron! ¡Oigan, chicos! ¡Cron! ¡Hola! ¡Vinimos de visita! ¡Hola! Pero, Cron, supe que causaste muchos problemas y no aprendiste nada. ¡Cron! Sí, sí, está bien. ¡Cron! ¡Cron! ¿Qué pasa? ¡Cron! ¡Cron! Cron invitó a todos a su casa. ¡Wow! ¡Wow! Cron, ¿de verdad preparaste todo esto? ¡Cron! ¡Cron, Cron, Cron! Cron debió sentirse mal por haberse aburrido y hacer lo que quería. ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es el reguilete que te enseñé a hacer! ¡Oh! Veamos que también aprendiste a hacer galletas. ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, Cron! De verdad, gracias, Cron. ¡Cron! 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 Todo el mundo la pasó bien con Cron. Y otro día pasó de prisa. Espero que Pipi y Popo tengan un buen viaje. ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¿Qué pasa, Cron? ¡Cron! 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 ¡Oh! ¡Po y Pipi lo hicieron para ti! Después de enseñarle a sus amigos cómo hacer un muñeco de nieve, Cron parece que maduró un poco. ¡Cron! Deberías sentirte orgulloso, Cron. ¡Cron! ¡Cron! ¡Cron es muy traviego! Jajaja. ¡Guau! ¡Esto es increíble! Podoro está disfrutando leer un libro. Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo. ¿También vas a aprender algo así? Voy a aprender algo así. ¡No me empujes! ¡Quiero leerlo solo! ¡Está bien, Kronk! Creo que lo podemos leer juntos. ¡Toma! Y cuando te detengas... ¡Devuélvemelo! ¡Y cuando te detengas! ¡Ah, sí! ¡Ya basta! ¡Ah, así es como se hace! Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido. Pero las rocas pueden ser peligrosas. Así que debes bajar la velocidad poco a poco. ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Oh, eso es como son... ¡Gronk! 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 ¡Gronk, gronk! ¡Gronk! ¡Cronk! 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 Bordo está muy enojado. ¡Cronk! ¡Juega solo allá afuera! ¡Cronk! 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 De repente, empezó a caer mucha nieve. Fiu, ahora hay silencio. Puedo volver a leer. ¡Cronk! 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 Solo fue un sueño. ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Cronk! 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 ¿Dónde estáis? Tal vez... Cronk, Cronk... Cronk, ¿eh? Cronk... Cronk, Cronk... Cronk... Cronk, ¿dónde te habías metido? Cronk... Lo siento, Cronk... Cronk es muy travieso, pero es un hermanito muy especial para Pororo. Hoy presentamos Los Sentimos, Lupi. Pororo y sus amigos están jugando. Veamos cómo lo hacen. ¡Cuidado! ¡Cronk! ¡Tenemos que ganar! Lupi está pintando a sus amigos mientras juegan. ¡Cronk! ¡Ahí viene! Pororo, ¿estás bien? Pororo, ¿estás bien? Pagarán por eso. ¡Tomen esto! ¡Cronk! ¡En el blanco! ¡Cronk, Cronk! ¡Muy bien! ¡Dos en pila! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Atrápame si puedes! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Para, Luper! ¡Miren lo que le hicieron a la bonita pintura de Lupi! ¡Cronk, Cronk! ¡Se cayó! ¡Cronk! ¡Oh, cielos! La pintura está arruinada. Y Lupi trabajó muy duro en ella. ¡Si la limpiamos, quedará bien! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¡No fue mi intención hacer eso! ¡Lo sentimos, Lupi! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Sólo fue un accidente! Al día siguiente, los amigos estaban en el parque. ¿Qué hacemos ahora? ¡Cronk, Cronk! ¿Quieres ir al tobogán? ¡Ajá! ¡Cronk, vamos a empujar a Lupi en el columpio! ¿Cronk? Porque me siento mal por haber dañado su pintura. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Lupi! ¿Quieres que te empujemos? ¡Cronk, Cronk! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Lista? ¡Lista! ¡Cronk! ¿Qué tal esto? ¿No es divertido? ¡Cronk! ¡Más fuerte! ¡Cronk! ¡Mucho más fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh no! ¡Lupi se cayó del columpio! ¡Lupi! ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡No volvería a jugar con ustedes! ¡Cronk! ¡Lupi debe estar muy molesta! ¡Me siento tan mal! ¡Cronk, Cronk! Pororo y Cronk estaban preocupados por Luke. ¿Habrá alguna manera de hacer que Lupi nos perdone? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Flores? ¡Tienes razón! ¡Lupi ama las flores! Pororo y Cronk fueron a casa de Lupi con un ramo de flores. ¡Lupi! ¡Cronk! ¿Qué quieren? Sentimos mucho lo que pasó. Así que te trajimos un regalo. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Huele maravilloso! ¿Estabas limpiando? ¡Nosotros lo haremos por ti! ¡Cronk, Cronk! ¡No tienen que hacerlo! ¡Cronk, Cronk! Yo quitaré el polvo y tú limpia las ventanas y las mesas. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡De acuerdo! Haré un delicioso pastel para ustedes. ¡Está lista! ¿Quieren compartirla con los demás? ¡Ok! ¡Cronk! Iré a invitar a todos los demás. ¡Seguro! Nos quedaremos a terminar de limpiar. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Huele deliciosa! ¡No podemos! Esperemos por los demás, Cronk. ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Oh, hielos! Bueno, creo que no haría daño probarla. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Tan deliciosa! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está tan deliciosa! ¡Cronk, Cronk! ¡Muy bien! ¡Tan solo otra mordida y ya! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¡No las comimos todas! ¡Oh! ¡Párará Cronk! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Cronk! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Cronk! ¡Prepararé otra! ¡Cronk! ¡Mientras tanto, tienes que retrasar a Lupi y ganar tiempo! ¡Cronk, Cronk! ¡Cuento contigo! ¡Cronk! ¿Ahora cómo hago un pastel? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! Cronk fue a buscar a Lupi. ¡Cronk! ¡No puedo esperar por ese pastel! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué haces aquí? ¡Cronk! 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 ¿Qué? ¿Te gustaría ir al parque? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Pero yo quiero comer pastel ahora! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Cronk! 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 ¿Por qué, Cronk? ¡Cronk! 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 ¿El pastel sabrá mejor si lo comemos luego de ejercitar? ¡Es un buen argumento! ¡Cronk! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde está Pororo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué? ¿Volvió a casa? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Oops! ¡Le puse demasiado! ¡Ah! ¡Los huevos! ¡Ah! 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 ¡No puedo hacer esto! ¡Ah! ¡Pero debo hacerlo por el bien de Lupi! ¡Poro lo hizo lo mejor que pudo! ¡Pero siguió cometiendo errores! ¡Ah! ¡Esto se ve muy bien para mí! ¡Debo darme prisa y hornearlo! ¡Ah! ¡Lo pongo en el horno! ¡Ah! Mmm... ¡Esto debe ser suficiente! ¡Ew! ¡Ahora solo tengo que hacer el glaseado! ¿Qué quieren jugar? ¡Ah! ¿Qué les parece a las escondidas? ¡Sue lo que quieran! ¡Sí! ¡Nos vemos quién cuenta! ¡Ah! ¡Cronk! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cronk! 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 ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¿Qué sucede, Eddy? Creo que Cronk me acaba de ver, Roddy. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Cronk! 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 ¡Kronk! 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 Cansados, los amigos salieron porque Kronk estaba tardando mucho. ¡Kronk! Vayamos a comer pastel ahora. Tengo mucha hambre. Sí, yo también. ¡Kronk! 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 ¿Por qué no jugamos de nuevo luego del pastel? ¡Sí! ¡Kronk! 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 ¡Espéranos! ¡Kronk! ¡Kronk! Se adelantó a la casa de Lupi para advertir a Pororo. ¿Tendrá Pororo listo el pastel? ¡Oh! ¡Ese se olora quemado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quemó todo! Lo cubriré todo con glaseado. Nadie lo notará. Me parece que se ve muy bien. ¡Oh, yo, yo! ¡Oh! ¡Oh, Kronk! ¿Todos ya vienen? ¡Kronk! ¡Kronk! Está bien, Kronk. Terminé de hacer el pastel. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! 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 ¡No he guardado los utensilios! ¡Oh, no! Kronk, tienes que retrasarlos. ¡Kronk! Debo terminar esto antes de que Lupi llegue. Pororo se apresura y trata de esconder el desorden. Me pregunto si Pororo estará aquí. Kronk, tengo mucha hambre. ¡Vamos! Kronk, Kronk. ¡Kronk! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Oh! ¡Oh! Creo que Kronk está muy enfermo. Yo creo que está actuando. Estoy de acuerdo. Kronk trama algo. Oye, Harley. Hay una forma de asegurarse. Está muy enfermo. Necesita una inyección. Busquemos una aguja, chicos. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Estás mejor ahora? ¡Kronk, Kronk! ¡Qué bueno! ¡Pasen, chicos! ¡Todos están aquí! ¡Entren! ¡Hola! ¡Hola, chicos! No puedo esperar por ese pastel. ¡Los pasteles de Lupi son deliciosos! ¡Solo un minuto! Voy a buscar el pastel que preparé. ¡Lupi! Tengo el pastel aquí. ¡Gracias! ¡Qué extraño! Ese no parece el pastel que preparé hace rato. ¿Pero qué dices? Sin duda es un pastel de Lupi. ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a comer pastel! ¡Gracias, Lupi! ¡Gracias! Este pastel sabe raro. ¿Rara? ¡Sabe horrible! ¿Qué? ¿Qué? Pero el pastel me sabe muy bien. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Lo siento, Lupi! ¡Kronk! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Kronk, Kronk, Kronk! Al parecer, Pororo y Kronk hicieron que Lupi se molestara de nuevo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Carabatos de broma! Es una tarde relajante. Pororo toma una siesta. ¿Pero qué hace Kronk? ¡Kronk! 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 ¡Achoo! Cronk Pororo ¿Qué estás haciendo, Pororo? Cronk Hola, Lupi Hola Prueba este pastel Vaya, es un pastel Pero tu cara está... ¿Quién tiene tu cara? Mi cara ¡Es Cronk! Toma un pastel pastel ¡Cronk! ¡No puede ser! ¡Cronk! 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 Pororo y Cronk de nuevo se meten en problemas ¡Cronk! 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 ¡Están muy sucios! ¡Dense una ducha! ¡Está bien! ¡Pororo! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡No dejan de jugar! Pororo y Kronk se ríen y sonríen de nuevo. ¡Con caras limpias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No peles más! 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 Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero Me redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Si te sientes solo, no te preocupes Si estás triste, sé fuerte Ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Si tienes miedo, no te preocupes Si te duele, sé fuerte La, 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 la Canta una canción Baila, 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 baila Bailando al son La, 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 la Canta una canción Baila, 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 baila Bailando al son Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos Redondo, redondo, redondo Redondo son nuestros amigos Moviendo las manos Saluda con una sonrisa Estamos junto a ti Que te queremos mucho Al vernos somos felices Y si no estás te quiero ver Redondo, redondo, redondo Son nuestros amigos 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 ¡El Cuaterno Mágico! Por la mañana, el avión de Pororo está volando hacia la casa de Tonk Tonk. ¿Qué pasa? ¡Tonk Tonk! ¡Hola, Pororo! Traje de vuelta el libro que me prestaste. Puedes ponerlo en el librero de allá. Bien. ¿Qué es eso? Es mi cuaderno mágico. Si dibujas algo en él, entonces lo mismo. ¡Tonk Tonk! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Me puedes prestar otro libro, Tonk Tonk? Claro, ¿por qué no? Toma uno de librero. Pororo, ese es el Cuaderno Mágico. ¡Tonk Tonk! ¡Adiós! ¡Adiós! Empezaré de nuevo. Pororo volvió a casa con el Cuaderno Mágico. ¡Crom! ¡Ya llegué! Pororo, pororo, por... ¿Qué es todo esto? Crom, cron, cron, cron. Me caí por culpa de tus juguetes, Crom. Crom, cron, cron, cron. ¡La casa es un desastre! Crom, cron, cron, cron. Crom, cron, cron. Crom, cron, cron. Oh, voy a leer mi libro. Oh, ese es el Cuaderno de hace rato. Lo tomé por error. Tonk Tonk dijo que algo pasa si dibujo en esto. Debería dibujar algo. Oh, ¿pero qué debo dibujar? Oh. ¡Crom! ¡Crom! Entonces, pororo dibujó a Crom cayéndose. Crom, cron. Vaya, ya. Oh. Crom, cron, cron. ¿Qué estoy haciendo ahora? No te lo diré. Crom. 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 Crom, cron, cron. Crom de verdad se cayó como en el dibujo que hizo en el Cuaderno Mágico. ¡Crom! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Hoy haremos una carrera de trileo, ¿recuerdas? Oh, sí. Es verdad. Lo olvidé. No lo olvidaste. Es que te da miedo perder contra mí. ¿Qué? Nadie vence mi trineo. Creo que cambiarás de parecer al ver esto. Es el trineo nuevo del inventor genio Eddie. ¿Crees que un trineo tiene una oportunidad contra mí? Chicos, vamos rápido. Espérenme un momento. Vuelvo enseguida. Aquí está. Pororo, deprisa, vamos. Ya voy. Pororo y sus amigos están en la colina para empezar la carrera de trineos. Puedes rendirte si no crees que ganarás. Preocúpate por ti mismo. Voy allá. Crom. No te preocupes, Crom. Seguro que ganaremos. Crom. Crom. No te preocupes, vamos a ganar. Un trineo sí que es el mejor. Así es. ¿Qué está pasando? Cuidado. Nos vemos aquí. Sí, nos vemos luego. ¡Trimer lugar! ¡Segundo lugar! ¡Tercero! Te dije que mi trineo era el mejor. Miren, chicos, ¿qué les parece si vamos a pescar? ¿Pescar? Ok, ahora puedo presumir mis habilidades. Atraparé un pescado más grande que el tuyo. ¿Qué? ¿Podrían los dos parar? Vaya. Los amigos están pescando en el lago de Yel. ¡Pesqué uno! ¡Yo también! ¡Guau! ¡Es grande! ¡Sí! Siempre lo logras. El pescado más pequeño. Al menos atrapé uno. Tú ni siquiera hizo. Solo espera. Mira, esto es a lo que se le llama un pescado, ¿no lo crees? Atrapé uno más grande. Por oro, soy el mejor. Tengo que ir a casa. Volveré pronto. Me dibujaré pescando un pez enorme. ¿Por qué huele tan feo? ¿Krong, no crees que deberías ir al baño? ¿Krong, no crees que deberías ir al baño? ¡Krong! ¡Terminé! Sí, eso es suficiente. ¡Me voy! ¡Krong! 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 ¿Qué pasa? ¡Krong! ¡Qué asco! Fue al baño deprisa, Krong. ¡Krong! ¡Te veré allá! Ven al lago cuando termines. ¡Krong! ¡Krong! ¡Ya regresé! Creo que empezaré de nuevo. Inténtalo, Pororo. Pescaré el más grande de todos. ¡Krong! 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 ¡A verla, amigo! ¡Pero, tío, un tiburón! ¡Ay, no! Krong está dibujando en el cuaderno mágico. Esta vez, Krong dibujó una sandía. ¡Miren qué es eso! ¡Es una sandía! ¿Qué hacemos ahora? ¡Los tengo! ¡Gracias, Tom Tom! Hola, amigos. Gracias a la valla están todos bien. ¡Esperen! ¡Gracias! Díganme, ¿qué fue lo que pasó? Un tiburón apareció en el lago. Una gran sandía cayó. Pasan cosas muy extrañas. ¿Cómo pasó todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Krong! 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 ¿Krong? ¿Es? Krong, ¿puedo ver eso? ¿Krong? ¡Krong, Krong! Oye, este es mi cuaderno mágico. ¿Cómo pudiste conseguir esto? ¿En serio? ¡Seguro que sí! ¡Miren esto! ¿Krong bromeaba dibujar en tu cuaderno mágico? ¡Krong! ¡Algo malo pudo haber pasado! ¿Va? ¡Krong! ¡Krong! ¡Y este es el cuaderno de Tung-Tung! ¡No vuelvas a ser una broma así nunca! ¡Ah! ¡Ah! La verdad, yo soy el que trajo ese cuaderno. ¡No lo lamento! ¿Qué? Le pedí prestado un libro a Tung-Tung y tomé el cuaderno por error. Pero su magia es tan genial que seguí dibujando. ¡Pororo, porgelo! ¡Krong! ¡Nos equivocamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Krong! ¡Perdón! ¡Krong! ¡Krong! Tung-Tung, perdón por no decirte que lo había tomado. Lo bueno es que nadie salió herido. Y como Pororo se disculpó, hay que perdonarlo también. Ok. Nadie es perfecto. Todo el mundo cometa errores. No hay problema. Me alegra tener mi cuaderno de vuelta. ¡Tung-Tung! ¿Me lo podrías prestar un día más? ¿Qué? ¿Para que hagas una broma más? No, no. Por favor, sí. De acuerdo. Toma. Oigan, amigos. Nos vemos después. Eso me preocupa. ¿Qué hará Pororo con el cuaderno mágico esta vez? A la mañana siguiente, Pororo fue a casa de Tung-Tung. ¡Tung-Tung! Vine a devolverte tu cuaderno mágico. Toma. Gracias. Tengo algo que hacer, así que ya me voy. Ok. Nos vemos. Adiós. Veamos qué dibujos hizo. Así que esto fue lo que pasó. Parece que los amigos se divertirán jugando hoy en el parque. Como el dibujo que Pororo hizo en su cuaderno mágico. Hoy presentamos Pororo Kronk. ¡No peleen! Ya amaneció en la aldea Poronk Poronk. Veamos qué están haciendo Pororo y Kronk. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No puedo Ol 민icato! ¡Kronk! 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 ¿Qué haces? Kronk? ¿Kronk? Kronk está dibujando un castillo hecho de bloques. ¡Kronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Bien! ¡Como tú quieras! ¡Ajá! ¡Kronk! 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 ¡Kronk, Kronk! ¡Ok! ¡Me detendré! ¡Kronk! ¡Qué divertido! ¡Una más no hará daño! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Lo siento, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Lo siento! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kororo, Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡Plumas! ¿Están peleando otra vez? ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Un accidente! ¡Kronk! Dejen de pelear y vamos a casa de Lupi. Lupi nos invitó a comer galletas, ¿recuerdan? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Tarán! ¡Galletas recién salidas del horno! ¡Eres la mejor! ¡Están deliciosas! ¡Ya terminé mis galletas! ¡Kronk! ¡Mira! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Deliciosa! ¡Lo siento! ¡Pensé que no la querías! ¡Kronk! 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 ¡Kronk se ve muy molesto! ¡Y con toda la razón! ¡Sí! ¡Yo también estaría molesto! ¿En serio? Pororo fue a casa a buscar a Kronk. ¡Kronk! ¿Estará en el baño? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Supongo que sigue molesto! ¡Kronk! ¡Kronk! Si hago eso, de seguro me perdonará. ¡Kronk! ¡Oye, Kronk! ¡Kronk! ¡No fue gracioso! ¡Laméntolo de esta tarde! ¡Kronk! ¿No fue gracioso? ¡Kronk! ¿Dónde vas? ¡Kronk! ¡Pobby, Kronk! ¿Dormirás en casa de Bobby? ¡Kronk, Kronk! ¡Lo siento, Kronk! ¡No quería asustarte! ¡Kronk! Pero dije que lo lamento. ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo, Kronk se fue a casa de Bobby. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Qué haces aquí? ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¿Quieres pasar la noche aquí? ¡Oh, no! ¿Kronk, sigues enojado con Pororo? ¡Kronk! ¡Oh! ¡Desearía que perdonaras a Pororo e hicieran las paces! ¡Yo también! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué debemos hacer? ¡No tenemos otra opción! ¡Claro! ¡Puedes pasar la noche aquí! ¡Kronk! Pero quiero que mañana hagas las paces con Pororo, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¿Te quedarás para siempre? ¡Kronk! Es un nuevo día. ¡Oh! 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 ¡Me quedé dormido! ¿Estás despierto, Kronk? ¡Oh! Se me olvidó que durmió donde Pobby. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¡Pero no me importa! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Para ti es, Pororo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Te traje galletas! ¿Dónde está Kronk? ¿Salió? Tienes razón. No lo veo. Le hice una broma. Se enojó y se fue con Pobby. Ayer discutieron por la galleta, así que pensé en traerles estas hoy. ¡Pororo! ¡Haz las paces con Kronk! ¿Por qué? ¡Vivir solo es grandioso! ¡Oh! ¡Galletas! ¡Wow! ¡Se ven deliciosas! ¡Me las comeré todas yo solo! ¡Muchas gracias, Lupi! ¿Crees que de verdad está bien? ¡Petty, sígueme! ¡Espera, Lupi! ¡Veamos cómo se siente de verdad! ¡Sí! ¡Oh, Kronk! ¡Lo sabía! ¡Pororo solo pretendía! ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Kronk! ¡Apuesto a que va a ver a Kronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Somos buenos amigos! 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 ¡Debo calentar un poco más! ¡Ah! 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 ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¡Eso suena muy divertido! ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡Ah! Yo quería ser el héroe. ¡Ok! ¿Comenzamos? ¡Cronk! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Ah! ¡El villano me atrapó! ¡Oh! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Cronk! Harry, no creo que este sea un musical. ¡Como quieran! Bien, ahora me toca a mí. ¡Prepárate, superhéroe Cronk! ¡Cronk! 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 No, Bobby. A eso le llamas actuar. Estás exagerando. ¿De verdad? Creo que soy un mal villano. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ahora prepárate, super Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me diste con el láser! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Espera, Cronk! Creo que el villano debería dar miedo. ¡Ya regreso! ¡Cronk! ¡Tarán! ¡Cronk! 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 ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Cronk! 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 ¿De qué te ríes, Cronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Bobby a ver a Cronk. ¡Cronk! 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 Parece que se está divirtiendo mucho sin mí. ¡Pororo! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Cronk, Pororo? Bueno... ¿Cronk? No lo necesito. Puedo correr solo. ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Cronk! ¿No quieres jugar más? ¡Cronk! ¿Qué pasa? Hace un momento reías a carcajadas. Creo que extrañas a Pororo. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Cronk! ¿Vino Pororo? ¡Cronk! Es muy extraño. Desde que te fuiste, Cronk, Pororo ha estado triste. ¡Cronk! 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 ¿Dónde estás? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! 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 ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Te veo luego, Tortuguita! ¡Tortuguita! ¡Tenemos que ganar! ¡Cronk! ¡Usamos las robomanos! ¡Cronk! ¡Cronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Si Cronk estuviera aquí? ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk! ¡Poio yo! ¡Cronk, cronk! ¿Que por qué corro solo? Porque te tardaste mucho, claro. Y por eso también perdí. ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¿Que quieres la revancha? ¡Cronk, cronk! Está bien. Acepto. Muy bien. Cronk, hagámoslo. ¡Cronk! 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 ¡Es hora, Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Está aburrido! Pororo y Cronk fueron a visitar a Lupi a su casa. Lupi, ¿cuánto tiempo más? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya están listas! ¡Tomen! ¡Disfrútenlas! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Cronk! 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 ¡Lupi, es delicioso! ¡Eres la mejor! ¡Cronk! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Cronk! 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 ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Cronk! 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 ¿Seguro que puedes hacerlo? ¡Cronk! ¡Cronk! Bueno, soy un buen estudiante, Cronk. ¡Ya me voy! ¡Nos vemos! ¡Cronk! Cronk se quedó ahí para aprender a hacer galletas. Cronk, esta vez sé más cuidadoso, ¿ok? ¡Cronk! 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 ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Una vez más! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué pasa? ¡Cronk! ¡Intentemos otra cosa! ¡Cronk! ¡Así es como se hace! ¡Ten! ¡Inténtalo! ¡Cronk! 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 Ok, ahora después de mezclar ponemos la harina. ¡Toma! ¡Hazlo! ¡Cronk! 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 ¿Estás bien? ¡Cronk! 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 Creo que necesitamos empezar desde el inicio. ¡Cronk! 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 ¿Qué? ¡Cronk! ¡No te entiendo! ¡Cronk! ¡Ay! ¡Cronk! ¡Oh! Rápidamente Cronk se cansó de hacer galletas y se fue de casa de Lupi. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Te asusté? ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Cronk! 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 ¡Oh! ¿Esto? ¡Es el helicóptero que hice! ¡No es genial! ¡Cronk! 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 ¡Esto, Cronk! ¡Esto es el helicóptero que hice! ¡Cronk! 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 ¿Quieres que te enseñe cómo hacer juguetes? Mmm... ¡Ok! Esta vez, Eddy le enseñará a Cronk cómo hacer juguetes. Cronk, los helicópteros son difíciles. Empecemos con un reguilete. ¡Cronk! Primero, debemos cortar el papel de colores así. Juntamos las esquinas en el centro. Y luego, debes pegarlo a un alfiler así. ¡Cronk! ¡Intenta hacer uno! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! Por favor, presiona así. Y sostén con un alfiler. Así. ¿Te gusta? ¿No es sencillo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Pero los helicópteros son difíciles de hacer. ¡Cronk, Cronk! También es divertido hacer reguiletes. Iré por más hojas de colores y materiales. ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Dónde estarán? ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Encontré! ¡Ahora estoy listo, Cronk! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cronk! 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 Cronk fue a casa sin haber aprendido nada. ¡Cronk! 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 ¡Hagamos un muñeco de nieve juntos! ¡Cronk, Cronk! ¡Oye! ¿Cómo estuvo Cronk? ¿Aprendiste a hacer galletas? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Son Popo y Pipi! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Pipi! ¡Hola! ¡Pibimos de visita! ¡Popo, Pipi, hola! ¿Pero qué son esos? ¿Esos? ¡Son muñecos de nieve! ¿Les gustan? ¿No son lindos? ¿Quién hizo este muñeco de nieve? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Es muy lindo! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Oye, el mío también es lindo! ¡Enséñanos a hacer muñecos de nieve! ¡Por favor, enséñanos! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Es verdad! ¡Quedamos de vernos con los amigos en el parque! ¡Pipi y Popo! ¡Vengan con nosotros! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Nos queremos ir! ¡Cronk! ¿Por qué? ¡Sería divertido que vinieran! ¡Haremos un muñeco de nieve! ¿No es así, Cronk? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Claro! ¡Cronk va a enseñarles cómo hacer los muñecos de nieve! ¡Cronk! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Pi? 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 ¡Cronk! ¿Estás bien, Cronk? ¡Pi! ¡Cronk! 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 ¿Pi? ¿Pi? Hay que jugar, Cronk. ¡Cronk! ¡Cronk! Los muñecos de ariavenos son divertidos. ¡Pi! 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 ¡Po! 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 ¡Cronk! ¡Po! 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 ¿Qué le pasa? ¡Po! ¡Cronk! 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 Después de ver cómo actuaron Pippi y Popo, Cronk recordó cómo se portó con Lupi y Eddy. ¡Po! 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 Vi lo que pasó hoy. ¿Quieres decirle a Luppy y a Eddie que lo sientes? ¡Te ayudaremos, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! Kronk recordó lo amable y paciente que fue Luppy. ¡Kronk! ¡Kronk! Ok, tendré cuidado. ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Pipi, Pipi! ¡Kronk! Kronk, Popo y Pipi prepararon un regalo especial para Luppy y Eddie. Amigos, hoy se ven muy cansados. ¿Acaso les pasó algo? Estaba ocupado arreglando algo que Kronk rompió. Estaba ocupada limpiando la cocina porque Kronk hizo un desastre cuando quise enseñarle algo. ¿En serio? Sabía que eso pasaría. ¡Kronk! ¡Oigan, chicos! ¡Kronk! ¡Hola! ¡Bienvenidos de visita! ¡Hola! Pero, Kronk, supe que causaste muchos problemas y no aprendiste nada. ¡Kronk! ¡Sí, está bien! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué pasa? ¡Kronk! ¡Kronk! Kronk invitó a todos a su casa. ¡Wow! ¡Wow! Kronk, ¿de verdad preparaste todo esto? Kronk. Kronk, Kronk, Kronk. Kronk debió sentirse mal por haberse aburrido y hacer lo que quería. ¡Kronk! ¡Wow! ¡Es el reguilete que te enseñé a hacer! Veamos que también aprendiste a hacer galletas. ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, Kronk! De verdad, gracias, Kronk. ¡Kronk! Todo el mundo la pasó bien con Kronk y otro día pasó deprisa. Espero que Pippi y Poppo tengan un buen viaje. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¿Qué pasa, Kronk? ¡Kronk! 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 ¡Popo y Pippi lo hicieron para ti! Después de enseñarle a sus amigos cómo hacer un muñeco de nieve, Kronk parece que maduró un poco. ¡Kronk! Deberías sentirte orgulloso, Kronk. ¡Kronk es muy traviego! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Pódoro está disfrutando leer un libro. ¡Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo! ¡No me empujes! ¡Kronk, Kronk! ¡Quiero leerlo solo! ¡Kronk! Está bien, Kronk, Kronk. Creo que lo podemos leer juntos. ¡Kronk, Kronk! Toma. Y cuando te detengas... ¡Kronk, Kronk! ¡Devuélvemelo! Y cuando te detengas... ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Ya basta! ¡Ah, así es como se hace! Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido. Pero las rocas pueden ser peligrosas. Así que debes bajar la velocidad poco a poco. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¿Cronk? ¡Cronk! 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 ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, 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 cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Cronk! 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 Borodow está muy enojado. ¡Juega solo allá afuera! De repente, empezó a caer mucha nieve. Ahora hay silencio. Puedo volver a leer. ¡Cronk, Cronk! Solo fue un sueño. ¡Está nevando! Pororow se empezó a preocupar por Cronk. ¡Cronk! 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 ¿Ah? ¿Tal vez? ¡Kronk! 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 ¿Dónde te habías metido? Lo siento, Kronk. ¡Kronk es muy travieso, pero es un hermanito muy especial para Pororo! ¡Hoy presentamos Los Sentimos Lupi! Pororo y sus amigos están jugando. Veamos cómo lo hacen. ¡Cuidado! ¡Kronk! ¡Tenemos que ganar! Lupi está pintando a sus amigos mientras juegan. ¡Kronk! ¡Ahí viene! Pororo, ¿estás bien? Pororo, ¿estás bien? ¡Pagarán por eso! ¡Tomen esto! ¡Kronk! ¡En el blanco! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Muy bien! ¡Dos en pila! ¡Kronk! 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 ¡Atrápame si puedes! ¡Kronk! 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 ¡Pagarón! ¡Miren lo que le hicieron a la bonita pintura de Lupi! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, cielos! La pintura está arruinada. Y Lupi trabajó muy duro en ella. ¡Oh, si la limpiamos, quedará bien! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡No fue mi intención hacer eso! Lo sentimos, Lupi. ¡Kronk! Está bien. Solo fue un accidente. Al día siguiente, los amigos estaban en el parque. ¿Qué hacemos ahora? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Quieres ir al tobogán? ¡Ajá! ¡Kronk! Vamos a empujar a Lupi en el columpio. ¿Kronk? Porque me siento mal por haber dañado su pintura. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Lupi! ¿Quieres que te empujemos? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! Muy bien. ¿Lista? ¡Lista! ¡Kronk! ¿Qué tal esto? ¿No es divertido? ¡Kronk! ¡Más fuerte! ¡Kronk! ¡Este me ha sido fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Kronk! ¡Oh no! Lupi se cayó del columpio. ¡Lupi! ¡Estás bien! ¡No! ¡No estoy bien! ¡No volvería a jugar con ustedes! Lupi debe estar muy molesta. Me siento tan mal. Cronk, Cronk. Pororo y Cronk estaban preocupados por Lupi. ¿Habrá alguna manera de hacer que Lupi nos perdone? Cronk. ¿Cronk? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Flores? Tienes razón. Lupi ama las flores. Pororo y Cronk fueron a casa de Lupi con un ramo de flores. ¡Lupi! ¡Cronk! ¿Qué quieren? Sentimos mucho lo que pasó. Así que te trajimos un regalo. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Huele maravilloso! ¿Estabas limpiando? Nosotros lo haremos por ti. ¡Cronk, Cronk! ¡No tienen que hacerlo! ¡Cronk, Cronk! Yo quitaré el polvo y tú limpia las ventanas y las mesas. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡De acuerdo! Haré un delicioso pastel para ustedes. ¡Está lista! ¿Quieren compartirla con los demás? ¡Ok! ¡Cronk! Iré a invitar a todos los demás. Seguro. Nos quedaremos a terminar de limpiar. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Huele deliciosa! ¡No podemos! ¡Esperemos por los demás, Cronk! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Oh, hielos! Bueno, creo que no haría daño probarla. ¡Deliciosa! ¡Tan deliciosa! ¡Cronk, Cronk! ¡Wow! ¡Está tan deliciosa! ¡Cronk, Cronk! ¡Muy bien! ¡Tan solo otra mordida y ya! ¡Cronk! ¡Oh, Cronk! ¡No las comimos todas! ¡Párará, Cronk! ¿Qué hacemos? ¡Cronk! ¡Ya sé! ¡Cronk! ¡Prepararé otra! ¡Cronk! ¡Mientras tanto, tienes que retrasar a Lupi y ganar tiempo! ¡Cronk, Cronk! ¡Cuento contigo! ¡Cronk! ¡Ah! ¿Ahora cómo hago un pastel? ¡Cronk, Cronk! ¡Mia! ¡Oh! ¡Cronk! Cronk fue a buscar a Lupi. ¡Cronk! ¡No puedo esperar por ese pastel! ¡Cronk! ¿Qué haces aquí? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Te gustaría ir al parque? ¡Cronk, Cronk! Pero yo quiero comer pastel ahora. Sí, yo también. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Por qué Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿El pastel sabrá mejor si lo comemos luego de ejercitar? ¡Es un buen argumento! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde está Pororo? ¡Cronk, Cronk! ¿Qué? ¿Volvió a casa? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No está bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Oops! ¡Le puse demasiado! ¡A los huevos! ¡No puedo hacer esto! ¡Pero debo hacerlo por el bien de Lupi! Pororo hizo lo mejor que pudo, pero siguió cometiendo errores. ¡Esto se ve muy bien para mí! ¡Debo darme prisa y hornearlo! Lo pongo en el horno. ¡Esto debe ser suficiente! ¡Ahora solo tengo que hacer el glaseado! ¿Qué quieren jugar? ¿Qué les parece a las escondidas? ¡Sue la querida! ¡Sí! ¿Quién cuenta? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Qué quieres contar? ¡Cronk! ¡Muy bien! Cronk contó muy lento a propósito. ¡Cronk! ¡Cuánto más va a contar! ¡Cronk! 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 ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Cronk! 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 ¡Ah! ¿Qué sucede, Eddy? Creo que Cronk me acaba de ver, Roddy. ¿De verdad? ¡Sí! Déjame ver. ¡Cronk! 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 ¡Va en otra dirección! ¡De veras! ¡Pero estoy seguro de que me dio! ¡Cronk! 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 Cansados, los amigos salieron porque Cronk estaba tardando mucho. ¡Cronk! Vayamos a comer pastel ahora. Tengo mucha hambre. Sí, yo también. ¡Cronk! 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 ¿Por qué no jugamos de nuevo luego del pastel? ¡Sí! ¡A Cronk! ¡Cronk! 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 ¡Cronk se adelantó a la casa de Lupi para advertir a Pororo. ¿Tendrá Pororo listo el pastel? ¡Oh! ¡Ese se olor ha quemado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quemó todo! Lo cubriré todo con glaseado. Nadie lo notará. Me parece que se ve muy bien. ¡Poyo, yo! ¡Oh! ¡Cronk! ¿Todos ya vienen? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Terminé de hacer el pastel! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡No he guardado los utensilios! ¡Oh, no! ¡Cronk! ¡Tienes que retrasarlos! ¡Cronk! ¡Debo terminar esto antes de que Lupi llegue! Pororo se apresura y trata de esconder el desorden. ¿Me pregunto si Pororo estará aquí? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ha gustado saberlo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Cronk! ¿Qué sucede? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Quieres abrir la puerta? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Gracias, Cronk! ¡Oh, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué está sucediendo? ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! Creo que Cronk está muy enfermo. Yo creo que está actuando. Estoy de acuerdo. Cronk drama algo. Oye, Harry. Hay una forma de asegurarse. Está muy enfermo. Necesita una inyección. Busquemos una aguja, chicos. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Estás mejor ahora? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Qué bueno! ¡Pasen, chicos! ¡Todos están aquí! ¡Entren! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! No puedo esperar por ese pastel. ¡Los pasteles de Lupi son deliciosos! ¡Solo un minuto! Voy a buscar el pastel que preparé. ¡Lupi! Tengo el pastel aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¡Ese no parece el pastel que preparé hace rato! ¿Pero qué dices? Sin duda es un pastel de Lupi. ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a comer pastel! ¡Gracias, Lupi! ¡Gracias! ¡Este pastel sabe raro! ¡Rara! ¡Sabe horrible! ¿Qué? ¿Qué? Pero el pastel me sabe muy bien. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Lo siento, Lupi! ¡Cronk, cronk, cronk! Al parecer, Pororo y Crong hicieron que Lupi se molestara de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias de broma! ¡Gracias! Es una tarde relajante. Pororo toma una siesta. Pero, ¿qué hace Crong? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prueba este pastel. Vaya, es un pastel. Pero tu cara está... ¡Jajajajajaj! ¿Quién tiene tu cara? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Han? 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 ¡Aaah! ¡Gronk! 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 Cronk, te atrapé! Cronk, te atrapé! Cronk, te atrapé! Por favor, ya basta! Podrían ver cómo se ve su cara? Nuestras caras? Están muy sucios! Dense una ducha! Está bien! Pororo, por favor! Está bien! No dejan de jugar! Pororo y Cronk se ríen y sonríen de nuevo con caras limpias! Cronk, te atrapé! Más! Estamos junto a ti! Que te queremos mucho! Al vernos somos felices! Y si no estás te quiero! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Si te sientes solo, no te preocupes! Si estás triste, sé fuerte! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón! Ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón! Ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón! Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no seas cruñón! Estamos junto a ti! Que te queremos mucho! Al vernos somos felices! Y si no estás te quiero! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Si tienes miedo, no te preocupes! Si te duele, sé fuerte! La, 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 la canta una canción! Baila, 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 bailando al son! La, 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 la canta una canción! Baila, 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 bailando al son! Estamos junto a ti! Que te queremos mucho! Al vernos somos felices! Y si no estás te quiero! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Moviendo las manos! Saluda! Con una sonrisa! Estamos junto a ti! Que te queremos mucho! Al vernos somos felices! Y si no estás te quiero ver! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Redondo, redondo, redondo son nuestros amigos! Redondo, redondo, redondo son nuestros.... Amigoooos... Por la mañana, el avión de Pororo está volando hacia la casa de Tonk-Tonk. ¿Qué pasa? ¡Tonk-Tonk! Hola, Pororo. Traje de vuelta el libro que me prestaste. Puedes ponerlo en el librero de allá. Bien. ¿Qué es eso? Es mi cuaderno mágico. Si dibujas algo en él, entonces lo mismo. ¡Tonk-Tonk! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Me puedes prestar otro libro, Tonk-Tonk? Claro, ¿por qué no? Toma uno del librero. Pororo, ese es el cuaderno mágico. ¡Tonk-Tonk! ¡Adiós! ¡Adiós! Empezaré de nuevo. Pororo volvió a casa con el cuaderno mágico. ¡Kronk! ¡Ya llegué! ¡Pororo! ¿Qué es todo esto? ¡Kronk-Kronk-Kronk! ¡Kronk-Kronk! ¡Me caí por culpa de tus juguetes, Kronk! ¡Kronk-Kronk-Kronk-Kronk! ¡La casa es un desastre! ¡Kronk-Kronk-Kronk! ¡Kronk-Kronk-Kronk! ¡Kronk-Kronk! ¡Kronk-Kronk-Kronk! Voy a leer mi libro. ¡Ese es el cuaderno de hace rato! ¡Lo tomé por error! ¡Tonk-Tonk! Dijo que algo pasa si dibujo en esto. Debería dibujar algo. Oh, ¿pero qué debo dibujar? Oh. Crong, Crong. De acuerdo. Entonces, Pororo dibujó a Crong cayéndose. Crong, Crong. Vaya ya. Crong, Crong, Crong. ¿Qué estoy haciendo ahora? No te lo diré. Crong. 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 Crong de verdad se cayó como en el dibujo que hizo en el cuaderno mágico. ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Hoy haremos una carrera de trileo, ¿recuerdas? Oh, sí. Es verdad. Lo olvidé. No lo olvidaste. Es que te da miedo perder contra mí. ¿Qué? Nadie vence mi trineo. Creo que cambiarás de parecer al ver esto. Es el trineo nuevo del inventor genio Eddy. ¿Crees que un trineo tiene una oportunidad contra mí? Chicos, ¡vamos rápido! ¡Ah! Espérenme un momento. ¡Vuelvo enseguida! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Pororo! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ya voy! Pororo y sus amigos están en la colina para empezar la carrera de trineos. Puedes rendirte si no crees que ganarás. ¡Preocúpate por ti mismo! Voy allá. No te preocupes, Kronk. Seguro que ganaremos. ¿Kronk? ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a ganar! ¡Yahoo! Un trineo sí que es el mejor. ¡Así es! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Nos vemos aquí! ¡Sí! ¡Nos vemos luego! ¡Pero al lugar! ¡Segundo lugar! ¡Tercero! ¡Te dije que mi trineo era el mejor! ¡Mmm! ¡Hola, chicos! ¿Qué les parece si vamos a pescar? Sí. ¿Pescar? Ok. Ahora puedo presumir mis habilidades. ¡Atraparé un pescado más grande que el tuyo! ¿Qué? ¿Podrían los dos parar? ¡Vaya! Los amigos están pescando en el lago de hielo. ¡Ah! ¡Pesqué uno! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Es grande! ¡Sí! Siempre lo logras. ¡El pescado más pequeño! ¡Al menos atrapé uno! ¡Tú ni siquiera eso! ¡Mmm! ¡Sólo espera! ¡Mira! ¡Esto es a lo que se le llama un pescado! ¿No lo crees? ¡Atrapé uno más grande! ¡Por oro! ¡Soy el mejor! ¡Tengo que ir a casa! ¡Volveré pronto! ¡Me dibujaré pescando un pez enorme! ¡Cronk! 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 ¡Te veré allá! ¡Ven al lago cuando termines! ¡Cronk! 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 ¡Ya regresé! ¡Cronk! 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 ¡Ayúdame con este! ¡Es muy fuerte! ¡Hay que ayudarle, amigo! ¡Pero sí es un tiburón! ¡Ay, no! Krong está dibujando en el cuaderno mágico. Esta vez, Krong dibujó una sandía. ¡Miren qué es eso! ¡Es una sandía! ¿Qué hacemos ahora? ¡Los tengo! ¡Gracias, Tum Tum! Hola, amigos. Gracias a la malla están todos bien. ¡Esperen! ¡Gracias! Díganme, ¿qué fue lo que pasó? Un tiburón apareció en el lago. ¡Una gran sandía cayó! ¡Pasan cosas muy extrañas! ¿Cómo pasó todo esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Krong! 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 ¿Krong? ¿Ah? ¿Es? Krong, ¿puedo ver eso? ¿Krong? ¡Krong! Oye, este es mi cuaderno mágico. ¿Cómo pudiste conseguir esto? ¿En serio? Seguro que sí. ¡Miren esto! ¿Krong bromeaba dibujar en tu cuaderno mágico? ¡Krong, algo malo pudo haber pasado! ¿Verdad? ¡Krong! ¡Y este es el cuaderno de Tung-Tung! ¡No vuelvas a hacer una broma así nunca! La verdad, yo soy el que trajo ese cuaderno. ¡No lo lamento! ¿Qué? Le pedí prestado un libro a Tung-Tung y tomé el cuaderno por error. Pero su magia es tan genial que seguí dibujando. Pororo, ¿por qué lo...? ¡Krong! ¡Nos equivocamos! ¡Perdón! ¡Perdónamos, Krong! ¡Perdón, Krong! ¡Krong! Tung-Tung, perdón por no decirte que lo había tomado. Lo bueno es que nadie salió herido. Y como Pororo se disculpó, hay que perdonarlo también. ¡Ok! Nadie es perfecto. Todo el mundo cometa errores. No hay problema. Me alegra tener mi cuaderno de vuelta. ¡Tung-Tung! ¿Eh? ¿Me lo podrías prestar un día más? ¿Qué? ¿Para que hagas una broma más? ¡No, no! ¡Por favor, sí! De acuerdo. Toma. Oigan, amigos. ¡Nos vemos después! Eso me preocupa. ¿Qué hará Pororo con el cuaderno mágico esta vez? A la mañana siguiente, Pororo fue a casa de Tung-Tung. ¡Tung-Tung! Vine a devolverte tu cuaderno mágico. Toma. Gracias. Tengo algo que hacer, así que ya me voy. Ok. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Veamos qué dibujos hizo. Así que esto fue lo que pasó. ¡Ah! Parece que los amigos se divertirán jugando hoy en el parque. Como el dibujo que Pororo hizo en su cuaderno mágico. Hoy presentamos Pororo Kron, no peleen. Ya amaneció en la aldea Porong Porong. Veamos qué están haciendo Pororo y Kronk. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¿Quieres jugar con mi auto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Claro que no! Podrías romperlo, Kronk. ¡Kronk! 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 ¿Ah? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué haces? ¿Kronk? ¿Kronk? Kronk está dibujando un castillo hecho de bloques. ¡Kronk! ¡Ya puedes jugar con mi auto! ¡Kronk! 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 Bien, como tú quieras. ¡Ajá! ¡Kronk! 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 Ok, me detendré. ¡Kronk! ¡Qué divertido! Una más no hará daño. ¡Kronk! 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 Lo siento, Kronk. ¡Kronk! 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 ¡Lo siento! ¡Kronk! 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 ¿Qué están haciendo? ¡Oh, plumas! ¿Están peleando otra vez? ¡Kronk! 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 ¡Un accidente! ¡Kronk! Dejen de pelear y vamos a casa de Lupi. Lupi nos invitó a comer galletas, ¿recuerdan? ¡Kronk! 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 ¡Deliciosa! ¡Lo siento! ¡Pensé que no la querías! ¡Kronk! 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 ¡Oh, Kronk se ve muy molesto! ¡Y con toda la razón! Sí, yo también estaría molesto. ¿En serio? Pororo fue a casa a buscar a Kronk. ¡Kronk! ¿Estará en el baño? ¡Kronk! ¡Kronk! Supongo que sigue molesto. ¡Kronk! Si hago eso, de seguro me perdonará. ¡Kronk! ¡Oye, Kronk! ¡Kronk! ¿No fue gracioso? Lamento lo de esta tarde ¿No fue gracioso? ¿Kronk? ¿Dónde vas? ¡Kronk! ¡Bobby, Kronk! ¿Dormirás en casa de Bobby? ¡Kronk, Kronk! Lo siento, Kronk. No quería asustarte ¡Kronk! Pero dije que lo lamento ¡Haz lo que quieras! Enojado con Pororo, Kronk se fue a casa de Bobby ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Qué haces aquí? ¡Kronk! 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 ¡Oh! ¿Quieres pasar la noche aquí? ¡Oh, no, Kronk! ¿Sigues enojado con Pororo? ¡Kronk! ¡Oh! Desearía que perdonaras a Pororo e hicieran las paces Yo también ¡Kronk, Kronk! ¿Qué debemos hacer? No tenemos otra opción ¡Claro! Puedes pasar la noche aquí ¡Kronk! Pero quiero que mañana hagas las paces con Pororo, ¿de acuerdo? ¡Kronk, Kronk! ¿Te quedarás para siempre? ¡Kronk! Es un nuevo día ¡Oh! ¡Me quedé dormido! ¿Estás despierto, Kronk? ¡Oh! Se me olvidó que durmió donde Bobby Me pregunto qué estará haciendo ahora ¡Pero no me importa! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Buenos días, Pororo! Oh, hola ¡Oh! ¡Hola! Te traje galletas ¿Dónde está Kronk? ¿Salió? Tienes razón, no lo veo. Le hice una broma, se enojó y se fue con Pobby. Ayer discutieron por la galleta, así que empecé en traerles estas hoy. Pororo, haz las pases con Chrome. ¿Por qué? Vivir solo es grandioso. ¡Galletas! ¡Guau! Se ven deliciosas. Me las comeré todas yo solo. Muchas gracias, Lupi. ¿Crees que de verdad está bien? ¡Petty, sígueme! ¡Espera, Lupi! Veamos cómo se siente de verdad. ¡Sí! ¡Oh, pero... ¡Lo sabía! Pororo solo pretendía. ¡Supongo! ¡Se ve tan infeliz sin Kronk! ¡Apuesto a que va a ver a Kronk! ¡Seguro que sí! ¡Me alegra mucho! ¡Somos buenos amigos! ¡Somos buenos amigos! ¡Somos buenos amigos! ¡Somos buenos amigos! Debo calentar un poco más. ¿Quieres jugar a los superhéroes? ¡Kronk! 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 ¡Oh! ¡Eso suena muy divertido! ¡Está bien! ¡Juguemos! ¡Ah! ¡Yo quería ser el héroe! ¡Ok! ¡Comenzamos! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Ah! ¡El villano me atrapó! ¡Tengo tanto miedo! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kronk! Harry, no creo que este sea un musical. ¡Como quieran! Bien, ahora me toca a mí. ¡Prepárate, superhéroe Kronk! ¡Kronk! 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 No, Bobby. A eso le llamas actuar. Estás exagerando. ¿De verdad? Creo que soy un mal villano. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ahora! ¡Prepárate, superkronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pediste con el láser! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Espera, Kronk! Creo que el villano debería dar miedo. ¡Ya regreso! ¡Kronk! ¡Tarán! ¡Kronk! 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 ¿Qué tal? ¿No doy miedo? ¡Kronk! 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 ¿De qué te ríes, Kronk? ¡Qué raro! Pororo fue a casa de Poppy a ver a Kronk. ¡Kronk! 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 Parece que se está divirtiendo mucho sin mí. ¡Kronk! ¡Por fin te encuentro! ¿Quieres tener una carrera de trineos? ¿Una carrera? ¿Pero dónde está Kronk, Pororo? ¡Oh! Bueno... ¡Kronk! ¡No lo necesito! ¡Puedo correr solo! ¿De veras? ¿Pero qué tienes en la mano? ¡Oh! ¡Nada importante! ¡Los veré en la colina! ¡Kronk! 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 ¡Hola, chico! ¡Hola, Kronk! ¿Vino Pororo? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Es muy extraño! Desde que te fuiste, Kronk, Pororo ha estado triste. ¡Kronk! 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 ¿Dónde estás? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Poioio! ¡Kronk! 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 ¡Poioio! ¡Kronk! ¡Poioio! ¡Te veo luego, Tortuguita! ¡Tortuga! ¡Tenemos que ganar! ¡Kronk! ¡Usamos las robomanos! ¡Kronk! ¡Kronk no está aquí! ¡Ganamos limpiamente! Si Kronk estuviera aquí... ¡Poyo yo! ¡Kronk! ¡Poyo yo! ¡Ah! ¡Kronk! ¡Poyo yo! ¡Kronk! ¡Poyo yo! ¡Kronk! 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 ¿Que por qué corro solo? Porque te tardaste mucho, claro. Y por eso también perdí. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¿Quieres la revancha? ¡Kronk! ¡Kronk! Está bien, acepto. ¡Muy bien! ¡Kronk! ¡Hagámoslo! ¡Kronk! 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 ¡Es hora, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Está aburrido! Pororo y Kronk fueron a visitar a Lupi a su casa. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Cuánto tiempo más! ¡Kronk! ¡Ya están listas! ¡Tomen! ¡Disfrútenlas! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Kronk! 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 ¡Eso es el saboroso! ¡Eso es el sabor! ¡Kronk! 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 ¿Quieres que te enseñe cómo hacer galletas? ¡Kronk! ¡Kronk! Mmm... Bueno, te enseñaré a hacerlas. ¡Kronk! 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 Mmm... ¿Seguro que puedes hacerlo? ¡Kronk! 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 Bueno, soy un buen estudiante, Kronk. ¡Ya me voy! ¡Nos vemos! ¡Kronk! Kronk se quedó ahí para aprender a hacer galletas. ¡Kronk! Esta vez sé más cuidadoso, ¿ok? ¡Kronk! 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 ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡Una vez más! ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué pasa? ¡Kronk! Intentemos otra cosa. ¡Kronk! Así es como se hace. Ten, inténtalo. ¡Kronk! 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 Ok. Ahora, después de mezclar, ponemos la harina. Toma. Hazlo. ¡Kronk! 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 ¿Estás bien? ¡Kronk! 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 Creo que necesitamos empezar desde el inicio. ¡Kronk! 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 ¿Qué? ¡Kronk! ¡No te entiendo! ¡Ay, Kronk! Rápidamente, Kronk se cansó de hacer galletas y se fue de casa de Lupi. ¡Kronk! ¿Kronk? ¿Te asusté? ¡Espera un momento! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, ¿esto? ¡Es el helicóptero que hice! ¡Muy genial! ¡Kronk! 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 ¡Wow! ¡Es el helicóptero! ¡Es el helicóptero! ¡Kronk! 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 ¿Quieres que te enseñe cómo hacer juguetes? ¡Ok! Esta vez, Eddy le enseñará a Kronk cómo hacer juguetes. ¡Kronk! Los helicópteros son difíciles. Empecemos con un reguilete. ¡Kronk! Primero, debemos cortar el papel de colores así. Juntamos las esquinas en el centro. Y luego debes pegarlo a un alfiler así. ¡Kronk! ¡Intenta hacer uno! ¡Kronk! ¡Kronk! Por favor, presiona así. Y sostén con un alfiler. Así. ¿Te gusta? ¿No es sencillo? ¡Kronk! ¡Kronk! Pero los helicópteros son difíciles de hacer. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Dónde estarán? ¡Kronk! 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 Aquí estamos. Encontré. Ahora estoy listo, Kronk. ¿Oh? ¿A dónde se fue? ¡Kronk! Kronk fue a casa sin haber aprendido nada. ¡Kronk! ¡Hagamos un muñeco de nieve juntos! ¡Kronk! ¡Kronk! Oye, ¿cómo estuvo Kronk? ¿Aprendiste a hacer galletas? ¡Kronk! 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 ¡Listo! ¡Terminé! ¡Kronk! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Son Popo y Pipi! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Pipi! ¡Hola! ¡Pidimos de visita! ¡Popo! ¡Pipi! ¡Hola! ¿Pero qué son esos? ¡Oh! ¿Esos? ¡Son muñecos de nieve! ¿Les gustan? ¿No son lindos? ¿Quién hizo este muñeco de nieve? ¡Kronk! 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 ¡Es muy lindo! ¡Y... ¡Kronk! 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 ¡Oye, mío! ¡Qué bien es lindo! ¡Enséñanos a hacer muñecos de nieve! ¡Por favor, enséñanos! ¡Kronk! ¡Kronk! Haremos un muñeco de nieve. ¿No es así, Kronk? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Oh, claro! ¡Kronk! ¡Va a enseñarles cómo hacer los muñecos de nieve! ¡Kronk! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Creo que me iré. ¡Adiós! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No funciona! ¡Seguimos haciendo esto y no es divertido! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ay, no! Popo y Pipi están cansados de aprender cómo se hacen los muñecos de nieve. ¡Ah! ¡Pipi! ¡Papá! ¡Papá, cómo! ¡Papá, cómo! ¿Pipi? ¿Pipi? ¡Kronk! ¿Estás bien, Kronk? ¡Papá, papá, papá! ¡Pipi! ¡Kronk! ¿Pipi? ¿Pipi? ¡Papá, hay que jugar, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Los muñecos de nieve no son divertidos! ¡No! ¡Kronk! 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 ¿Qué le pasa? ¡Popó! ¡Kronk! 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 Después de ver cómo actuaron Pipi y Popo, Kronk recordó cómo se portó con Lupi y Edi. ¡Kronk! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Kronk! 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 ¿Quieres decirle a Lupi y a Edi que lo sientes? ¡Te ayudaremos, Kronk! ¡Kronk! 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 Kronk recordó lo amable y paciente que fue Lupi. ¡Kronk! 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 Kronk, Popo y Pipi prepararon un regalo especial para Lupi y Edi. ¡Nos divertimos! Amigos, hoy se ven muy cansados. ¿Acaso les pasó algo? Estaba ocupada arreglando algo que Kron rompió. Estaba ocupada limpiando la cocina porque Kron hizo un desastre cuando quise enseñarle algo. ¿En serio? Sabía que eso pasaría. ¡Kron! ¡Oigan, chicos! ¡Kron! ¡Hola! ¡Vinimos de visita! ¡Hola! Pero, Kron, supe que causaste muchos problemas y no aprendiste nada. ¡Kron! ¡Sí, está bien! ¡Kron! ¡Kron! ¿Qué pasa? ¡Kron! ¡Kron! Kron invitó a todos a su casa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Kron! Kron, ¿de verdad preparaste todo esto? ¡Kron! ¡Kron, Kron, Kron! Kron debió sentirse mal por haberse aburrido y hacer lo que quería. ¡Kron! ¡Wow! ¡Es el reguilete que te enseñé a hacer! ¡Veamos que también aprendiste a hacer galletas! ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, Kron! ¡De verdad, gracias, Kron! ¡Kron! ¡Kron! Todo el mundo la pasó bien con Kron, y otro día pasó deprisa. ¡Espero que Pipi y Popo tengan un buen viaje! ¡Kron, Kron! ¡Kron! ¿Qué pasa, Kron? ¡Kron! 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 ¿Cómo y Pipi lo hicieron para ti? Después de enseñarle a sus amigos cómo hacer un muñeco de nieve, Kron parece que maduró un poco. Deberías sentirte orgulloso, Kron. ¡Kron es muy travieso! ¡Wow! ¡Esto es increíble! Pódoro está disfrutando leer un libro. Inclina tu cuerpo cuando te deslices cuesta abajo. ¡No me empujes! ¡Quiero leerlo solo! ¡Está bien, Kron! Creo que lo podemos leer juntos. ¡Kron, Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Toma! ¡Y cuando te detengas... ¡Kron, Kron, Kron! ¡Devuélveme, Loc! ¡Kron, Kron, Kron! ¡Ah! ¡Así es como se hace! Las patinetas pueden bajar la montaña muy rápido, pero las rocas pueden ser peligrosas. ¡Así que debes bajar la velocidad poco a poco! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¿Kronk? ¡Kronk! 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 Borodow está muy enojado. ¡Kronk! ¡Juega solo allá afuera! De repente, empezó a caer mucha nieve. Fiu, ahora hay silencio. Puedo volver a leer. ¡Kronk! ¡Kronk! Solo fue un sueño. ¡Está nevando! Pororo se empezó a preocupar por Kronk. ¡Kronk! 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 ¡Krong! 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 ¿Dónde te habías metido? ¡Krong! Lo siento, Krong Krong es muy travieso, pero es un hermanito muy especial para Pororo Pororo y sus amigos están jugando, veamos cómo lo hacen ¡Cuidado! ¡Tenemos que ganar! ¡Lupi está pintando a sus amigos mientras juegan! ¡Ahí viene! ¡Pororo, ¿estás bien? ¡Pagarán por eso! ¡Tomen esto! ¡En el blanco! ¡Muy bien! ¡Dos en fila! ¡Atrápame sin voles! ¡Krong! ¡Krong! ¡Para, Rupi! ¡Miren lo que le hicieron a la bonita pintura de Lupi! ¡Krong! ¡Krong! ¡Se cayó! ¡Krong! ¡Oh, cielos! La pintura está arruinada Y Lupi trabajó muy duro en ella ¡Si la limpiamos, quedará bien! ¡Krong! ¡Krong! ¡Oh! ¡No fue mi intención hacer eso! ¡Lo sentimos, Lupi! ¡Krong! ¡Está bien! ¡Sólo fue un accidente! Al día siguiente, los amigos estaban en el parque ¿Qué hacemos ahora? ¡Krong! ¡Krong! ¿Quieres ir al tobogán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Krong! ¡Vamos a empujar a Lupi en el columpio! ¡Krong! Porque me siento mal por haber dañado su pintura ¡Krong! ¡Krong! ¡Lupi! ¿Quieres que te empujemos? ¡Krong! ¡Krong! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Lista? ¡Lista! ¡Krong! ¿Qué tal esto? ¿No es divertido? ¡Krong! ¡Más fuerte! ¡Krong! ¡No se me ha ido fuerte! ¡Mucho más fuerte! ¡Krong! ¡Krong! ¡Oh no! ¡Lupi se cayó del columpio! ¡Lupi! ¡Estás bien! ¡No! ¡No estoy bien! ¡No volveré a jugar con ustedes! ¡Krong! ¡Lupi debe estar muy molesta! ¡Me siento tan mal! ¡Krong! ¡Krong! Pororo y Krong estaban preocupados por Luke ¿Habrá alguna manera de hacer que Lupi nos perdone? ¡Krong! 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 ¿Qué quieren? Sentimos mucho lo que pasó Así que te trajimos un regalo ¡Krong! ¡Krong! ¡Huelen maravilloso! ¿Estabas limpiando? ¡Nosotros lo haremos por ti! ¡Krong! ¡Krong! ¡No tienen que hacerlo! ¡Krong! ¡Krong! Yo quitaré el polvo y tú limpia las ventanas y las mesas ¡Krong! 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 ¡De acuerdo! ¡Haré un delicioso pastel para ustedes! ¡Está lista! ¿Quieren compartirla con los demás? ¡Ok! ¡Krong! Iré a invitar a todos los demás ¡Seguro! ¡Nos quedaremos a terminar de limpiar! ¡Krong! 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 ¡Huele deliciosa! ¡No podemos! ¡Esperemos por los demás, Krong! ¡Krong! ¡Krong! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¡Oh, hielos! Bueno, creo que no haría daño probarla ¡Deliciosa! ¡Tan deliciosa! ¡Krong! ¡Krong! ¡Wow! ¡Está tan deliciosa! ¡Krong! ¡Krong! ¡Muy bien! ¡Tan solo otra mordida y ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Krong! ¡No las comimos todas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Páralo! ¡Krong! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Krong! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Krong! ¡Prepararé otra! ¡Krong! Mientras tanto, tienes que retrasar a Lupi y ganar tiempo ¡Krong! ¡Krong! ¡Cuento contigo! ¡Krong! ¿Ahora cómo hago un pastel? ¡Krong! ¡Krong! Fue a buscar a Lupi! ¡Krong! ¡Krong! ¡No puedo esperar por ese pastel! ¡Krong! ¿Qué haces aquí? ¡Krong! 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 ¿Qué? ¿Te gustaría ir al parque? ¡Krong! ¡Krong! Pero yo quiero comer pastel ahora! Sí, yo también ¡Krong! ¡Krong! ¿Por qué Krong? ¡Krong! 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 ¿El pastel sabrá mejor si lo comemos luego de ejercitar? ¡Es un buen argumento! ¡Krong! ¡Krong! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde está Pororo? ¡Krong! ¡Krong! ¿Qué? ¿Volvió a casa? ¡Krong! ¡Krong! ¡No está bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no está bien! ¡Oops! ¡Le puse demasiado! ¡Ah! ¡A los huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo hacer esto! ¡Pero debo hacerlo por el bien de Loopy! Pororo hizo lo mejor que pudo, pero siguió cometiendo errores. ¡Esto se ve muy bien para mí! ¡Debo darme prisa y hornearlo! Lo pongo en el horno. ¡Esto debe ser suficiente! ¡Ahora solo tengo que hacer el glaseado! ¿Qué quieren jugar? ¿Qué les parece a las escondidas? ¡Sue lo que quieran! ¡Sí! ¡Espera quién cuenta! ¡Krong! 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 ¿Tú quieres contar? ¡Krong! ¡Muy bien! Krong contó muy lento a propósito. ¡Krong! ¡Krong! ¡Krong más va a contar! ¡Krong! 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 ¿Pero qué está haciendo? ¡Krong! ¡Krong! ¿Qué sucede, Eddy? Creo que Krong me acaba de ver, Roddy. ¿De verdad? Sí. Déjame ver. ¡Krong! ¡Krong! ¡Va en otra dirección! ¿De veras? ¡Pero estoy seguro de que me dio... ¡Krong! 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 Cansados, los amigos salieron porque Kronk estaba tardando mucho ¡Vayamos a comer pastel ahora! ¡Tengo mucha hambre! ¡Sí, yo también! ¡Kronk! 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 ¿Por qué no jugamos de nuevo luego del pastel? ¡Sí! ¡A Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Espéranos! Kronk se adelantó a la casa de Luthi para advertir a Pororo ¿Tendrá Pororo listo el pastel? ¡Oh! ¡Ese es el hora quemado! ¡Oh! ¡Se quemó todo! Lo cubriré todo con glaseado. Nadie lo notará ¡Me parece que se ve muy bien! ¡Oh, yo, yo! ¡Kronk! ¿Todos ya vienen? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Está bien, Kronk! ¡Terminé de hacer el pastel! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡No he guardado los utensilios! ¡Oh, no! ¡Kronk! ¡Tienes que retrasarlos! ¡Kronk! ¡Debo terminar esto antes de que Luthi llegue! Pororo se apresura y trata de esconder el desorden. ¡Me pregunto si Pororo estará aquí! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Tengo mucha hambre! ¡Vamos! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ha gustado saberlo! ¡Kronk! 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 ¿Qué sucede? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Quieres abrir la puerta? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué es, Kronk? ¡Kronk! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! Creo que Kronk está muy enfermo. Yo creo que está actuando. Estoy de acuerdo. Kronk trama algo. Oye, Harley. Hay una forma de asegurarse. Está muy enfermo. Necesita una inyección. Busquemos una aguja, chicos. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Estás mejor ahora? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Qué bueno! ¡Pasen, chicos! ¡Todos están aquí! ¡Entren! ¡Hola! ¡Hola, chicos! No puedo esperar por ese pastel. ¡Los pasteles de Lupi son deliciosos! ¡Solo un minuto! Voy a buscar el pastel que preparé. ¡Lupi! Tengo el pastel aquí. ¡Gracias! ¡Qué extraño! ¡Ese no parece el pastel que preparé hace rato! ¿Pero qué dices? Sin duda es un pastel de Lupi. ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a comer pastel! ¡Gracias, Lupi! ¡Gracias! ¡Ese pastel sabe raro! ¡Rara! ¡Sabe horrible! ¿Qué? ¿Qué? Pero el pastel me sabe muy bien. ¡Chicos! ¡Lo siento, Lupi! ¡Kronk! Al parecer, Pororo y Kronk hicieron que Lupi se molestara de nuevo.